¿Qué pasa si el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se mostrara a favor de que una mujer abandere el partido en las próximas elecciones del 5 de junio? Los aspirantes del tricoló a la candidatura por la minigubernatura se reunieron en la sede nacional del partido para asignar un acuerdo de unidad. Las divisiones al interior del PRD para la alianza del 2016 con el PAN ya rebotaron en el Congreso. El diputado Ignacio Amier Bañuelos, integrante de la corriente nueva izquierda, la cual busca afianzar una coalición entre el albeazul y el sol azteca, fue reprendido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en el cual se encuentra la exdiputada Roxana Luna Porquillo, embajadora en Puebla de la Tribu Alternativa Democrática Nacional, férrea opositora a esta alianza. Amnistía Internacional acusa a Apple, Sony y Volkswagen de usar cobalto extraído mediante explotación infantil. La organización denuncia además el uso de niños para extraer de las minas el material que se emplea en teléfonos celulares y automóviles. Puebla se encuentra entre los estados peor evaluados por sus policías. La corporación estatal carece de los requisitos necesarios para que sus elementos cuenten con ascensos, promociones y aprueben la certificación de los exámenes de control de confianza, reveló el semáforo del desarrollo policial 2015. Subir al podio, cerrar los ojos y recordar el esfuerzo para llegar a los Juegos Panamericanos de Toronto es lo que nos presenta una entrevista con la karateka Merigiela Arreola, una de nuestras figuras 24 que trajo al país una medalla de bronce. Buenos días, muchas gracias.